Es competencia de la Prefectura del Guayas, pero como viene dilatando esta obra ya por espacio de unos 7 años, viendo la necesidad de la comunidad y ante tantos requerimientos que se ha hecho por escrito, de todos esos sectores que involucran unas 12.000 hectáreas de sembrío de arroz y unos 10.000 o 12.000 ciudadanos que viven de la agricultura y concretamente el arroz. Y ante la desesperación de la gente que en cualquier momento, en un invierno fuerte, colaxe ese puente, nos han pedido que nosotros hagamos la construcción de dicho puente. Hemos hecho los análisis correspondientes, hicimos el proyecto, que eso tiene un costo, tenemos los recursos económicos para construir el puente, pero la Prefectura, como es competencia de ellos, no nos quieren dar la autorización para que construyamos dicho puente. No sé qué me quiere decir con políticos, yo de eso lo veo escuchando el Prefecto más de 8 años, que cuando le reclamamos, todas estas peticiones de la comunidad, él siempre las toma como políticas. Y no entiendo, yo creo que la gente debe decirle que deja a un lado eso de político, porque al fin y al cabo él es político, nosotros somos políticos, y todos los seres humanos intervenimos de una u otra manera en política, porque al momento que asumimos un voto ya estamos inmersos en la política. Yo diría que no tiene otra respuesta, que de esa manera quiere distraer a la gente y desviar la atención, los reclamos de parte de la comunidad. Yo diría a la población rural de la provincia del Guayas, en este caso del Cantón Dable, que inviten al Prefecto que recorra los caminos para que él constate la realidad, porque daría la impresión que es un mecanismo para salirse por la tangente y no responder de manera concreta. Yo creo que hace falta que la gente haga respetar sus derechos, porque para eso se lo eligió el Prefecto del Guayas, especialmente de parte del área rural, donde tiene su competencia para trabajar en las competencias que la Constitución y la ley y el COTA le asignan. Ustedes quieren construir el puente y la Prefectura no lo permite, pero tampoco lo construyen ellos, ¿ahora qué va a pasar? Pregúntele a ellos, porque de ellos es la competencia, nosotros lo hemos querido hacer, pero él se niega, aduce que tiene un proyecto y que si nos da la competencia del puente, ya el proyecto se desbarata y tendría que comenzar de cero. Yo le pregunto, nosotros estamos construyendo el ingreso a las cañas, a brisas, ahí a la altura de Magro, en el área urbana, y eso también estaba contemplado dentro del proyecto de él. Quiere decir que ya con eso se desbarató el proyecto. En todo caso, que él responda a eso. Una de las razones que nos manifestó un dirigente, pues dice que aparentemente la falta de presupuesto no permitiría construir de parte de la Prefectura este puente. Yo respondo por la Municipalidad de Dowling. Todo que hace esa pregunta tiene que hacerse al prefecto. ¿Qué hace con los recursos que le envía el Estado para que resuelva los problemas de la comunidad rural, especialmente en Vialidad? ¡Gracias!